Hola mi gente, ¿cómo están paisanos? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Rosy Hernández y es un placer tenerte por acá. A los nuevos, bienvenidos a los que ya están aquí, tiene tiempito. Muchísimas gracias por estar aquí, les mando un gran abrazo. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas pasticetas, que son estas galletitas de mantequilla que casi se deshacen en la boca, deliciosas. Así que hoy vamos a prepararlas y preparen su cafecito, chocolatito, porque lo van a necesitar. Vamos a comenzar. Bueno, primeramente vamos a necesitar harina, harina de trigo o harina de todo gusto, ¿cuánto? 500 gramos, es decir, medio kilo. Si quieres medirlo en tazas, sería 3 tazas y media, ¿ok? Usaremos también mantequilla, mantequilla sin sal. Amigos, también venden margarina, pero yo les recomiendo mantequilla, la verdad es que el sabor es incomparable. 300 gramos de mantequilla sin sal, aquí yo tengo 3 barritas de 90 gramos y un poquito ahí para completar los 300 gramos, ¿ok? Usaremos también azúcar glas, esta que es azúcar palpable, también como le llaman, 180 gramos, equivalente a una taza. Dos yemas de huevos y por último usaremos 2 cucharadas soperas de leche en polvo. También vamos a usar un poquito de cerezas, cerezas en almíbar o puedes ponerla también mermelada de tu preferencia. Usaremos una duya, una duya de estrella si tienen, yo tengo esta. Muy bien amigos, el primer paso será acremar lo que es la mantequilla. Hay que batirlo muy bien de modo que quede blanquito, o sea, bien integrado. Una vez bien acremado lo que es la mantequilla, ahora vamos a agregar poco a poco lo que es el azúcar glas o azúcar palpable. Vamos a integrarlo perfectamente. Ahora vamos a agregar las yemas de los 2 huevos uno a uno y vamos a batir muy muy bien, como por un minuto aproximadamente. Muy bien, ahora vamos a agregar lo que es la harina poco a poco y también a la vez podemos ir agregando lo que es la leche en polvo. Bueno, una vez bien integrado nos queda esta consistencia de esta masita, muy compacta, miren, y súper suavecita y porosita. Lo voy a poner en una manga pastelera con esta duya. Muy bien, ahora que ya tenemos lista nuestra masita, ya lo tenemos aquí en nuestra manga pastelera con la duya. Cualquier duya de estrella puede servir 1M, yo aquí tengo uno que es de 8M, así que bueno, también tomen en cuenta que si su mezcla está muy porosita y no está muy manejable, le pueden agregar las claras de los 2 huevos que vamos a ocupar y no pasa nada. Muy bien, ahora en esta parte vamos a tratar de formar nuestras pasticetas. Bueno, una vez que ya los tenemos en la charola, lo vamos a llevar al refrigerador por unos 15 minutos aproximadamente para que esto se ponga súper firme y ya después lo vamos a llevar a hornear. Hay que precalentar el horno unos 15 minutos antes de que metamos la charola al horno para que esté bien parejito lo caliente ahí en el horno. 180 grados y lo vamos a hornear por unos 15 minutos aproximadamente o hasta que por las orillas ya se vea como un poquito doradito. Sacamos y ya están listas. Amigos, en la parte de arriba lo que hice fue cortar un poquito de cerezas en almíbar y los estoy poniendo arriba de cada galletita. Ahora lo voy a llevar a hornear. Muy bien amigos, pues así es como nos quedan estas galletitas. La verdad es que horneando no tardan mucho, tardan de 15 a 20 minutos. Solamente hay que ponerlo a fuego bajo, 180 grados y no pueden aminorar la intensidad. Como ustedes ven, ya saben que cada horno la potencia es diferente, así que hay que estar checando. Por debajo quedan de esta manera semidoraditas. Se les hacen en la boca. Estas las puedes hacer para regalar, para vender. Puedes ocupar de estos trastecitos que son más o menos así. Nada más que este está súper grande, pero bueno, la idea. Y adentro puedes poner estas galletitas. Y listísimos amigos. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, no te olvides de regalarnos una manita arriba. Suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Hay videos nuevos cada semana. Formas parte de la familia dándole click en la parte de abajo donde dice suscribirse. Y también dándole doble click en la parte de abajo en donde está la campanita para que YouTube espero que te mande un aviso cada que subamos un nuevo video y así puedas estar enterado. Y bueno amigos, esto es totalmente gratis. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Cosas de Ros. Todo juntito con doble S al final. Si no me encuentras en la cajita de información te dejo las ligas que te llevan directito para allá. Bueno amigo, coméntame en la parte de aquí abajo qué te ha parecido esta receta. Si te ha gustado y si las preparas, porque hay diferentes maneras de prepararlas. Pero esto, amigos, se los recomiendo muchísimo. Sabe delicioso. Y no se vayan sin antes responder una encuesta que va a aparecer por aquí desplegando una ahí. Y bueno, ahí contesten. Si no, ya saben que en la parte de los comentarios me pueden dejar sus ideas o sus recomendaciones. Bueno amigos, yo les mando un gran abrazo. Dios me los bendiga y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Adiós. Vamos a probarlos. Súper suavecitas. Súper porositas y deliciosas son. Tienen que ser lo menos. Bueno, ya me iba. Ya hasta me despedí. Pero antes que otra cosa pase, voy a recomendar este canal. Es de un chico que es todo un artista. Su canal se llama Dance. Por aquí te voy a dejar en la pantalla para que vayas y lo sigas. Es un canal donde este chico graba videos de todas las pinturas que hace luego en las calles. La verdad es que es muy bueno en lo que hace. Yo ya fui a su canal y está increíble. Así que bueno, si vas a su canal no te olvides de comentar que vas de parte de Rosby Hernández. Muchísimas gracias si lo haces. Amigos, Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.